A un dedito no me pincharé, a una llena si no me seas peinaré, tu vida te dolaré. Cantaré los sentidos de los ríos, te llevaré hasta el infinito. Solo tú y yo, solo, solo tú y yo. Cantaré los sentidos de los ríos, te tomaré a ver si no me seas peinaré. Solo tú y yo, solo, solo tú y yo. ¡Vámonos, caño! ¡Vámonos, caño! ¡Vámonos, caño! ¡Vámonos, caño! ¡Vámonos! Y a mis ojos que no te mienten, míralo. ¿Vámonos? ¿Vámonos? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Toma mi cuerpo, besa mis labios, siénteme La me caricias, amor eterno, soñaré Por fin, mi amor, lo viviré Cansaré los sentidos de los ríos Te llevaré hasta el infinito Sólo tú y yo, sólo Sólo tú y yo, amor, sólo Cansaré la arena del mar si tú estás bien Te tomaré, ay, si lo besé Sólo tú y yo, sólo Sólo tú y yo Cansaré los sentidos de los ríos No te he dado un nieto, no me casaba, pero me tienes aquí arriba Por otra manera, se la hay que educar a una persona Siempre están todos mis conciertos La última vez se puso malita porque tiene una enfermedad que es muy mala Siempre están todos mis conciertos, no se pierde ninguna Hoy tenía que estar engrasada Ha pedido la alta, ha pedido estar hoy aquí, estar en mi concierto Quiero que le recibáis una fuerte pausa para Loli Loli, te dan un abrazo, te quiero Ahí te quiero ver siempre sentada en mis conciertos, la primera Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir ¡Gracias!